Nosotros estamos conformados por un equipo de especialistas en diferentes áreas y nosotros estamos colaborando por parte de CNU, la escuela creativa. Ahorita estamos abordando temas muy importantes. Tenemos en el aula muchos emprendedores que estamos desarrollando en función a contenidos que a ellos les van a servir para que ellos pongan en práctica todo el conocimiento que nosotros vamos a y estamos impartiendo con ellos. Una de las cosas más importantes de que el emprendimiento o esta Nicaragua creativa está dándonos es la posibilidad de poder traer todo ese conocimiento que tenemos empírico y de las universidades y juntarlo para que todas esas personas que como habemos acá no conocemos cómo llevar a cabo la funcionalidad o un manual de negocio lo está brindando. Ha sido muy importante porque hay personas que tenemos los conocimientos o tenemos ya la práctica y otras personas que apenas están empezando con su emprendimiento. Entonces lo que nos ha ayudado es ir a formulándolo para que nosotros podamos desarrollar un emprendimiento rentable y utilizable. El programa emprendedor creativo está dirigido a todos aquellos emprendedores que ya tengan un año máximo de funcionamiento en cualquier rubro. Este programa está enfocado en poderlo orientar en lo que es el desarrollo y la formulación del plan de negocio. Aproximadamente tenemos a 36 emprendedores de diferentes actividades que están siendo capacitados y están recibiendo mentorías por parte de docentes especializados y calificados de la UNAM Managua. La duración de las mentorías son tres meses. Estas mentorías se van a realizar con enfoque al desarrollo de los emprendimientos. Una vez terminado el programa se selecciona a tres ganadores de los cuales recibirán un capital semilla que este capital es revolvente y es en función del mejoramiento y desarrollo de cada emprendimiento.